El más cortito se puede ser, el más cortito de las presentaciones, porque hay una movida muy fuerte en Rosario, estamos con imagen y en vivo. Móvil desde Rosario, Rodrigo Miró, corresponsal permanente de Aire de Santa Fe. ¿Quién está ahí? Vamos, Rodrigo, te escuchamos y te vemos. Estamos trabajando frente al Museo Castagnino, en la esquina de Oroño y Pellegrini, en el centro de la ciudad de Rosario. Estamos a unos 300 metros, si yo doy vuelta la imagen, a ver si puedo hacerla así. Por allá está la cancha de Newell. Acá unos 400 metros era la zona que estaba, como yo decía más temprano, custodiada por barras de Newell, que a todos los que pasaban y volvían a su casa desde la cancha de central, o les tiraban piedrallos, los agredían, les bajaban la ventanilla para ver si tenían puesta la camiseta, o si aquel que pasaba con el pecado de tocar bocina porque venía de la cancha, era agredido. En ese contexto fue que mataron a Ivana, la chica de 32 años que trabajaba como cadete de una aplicación de reparto, por eso están aquí los cadetes de las aplicaciones que se han reunido y están empezando a juntarse para marchar, y al centro de justicia penal, que está acá a unas 20 cuadras. Vamos a ver si podemos hablar con alguno de ellos, que ha convocado la marcha. Algunos me decían que estuvo el día sábado. Perdón, estamos en vivo para aire de Santa Fe. Quisiera que nos cuentes algo de Ivana, y sobre todo qué fue lo que pasó, quiero pensar hasta ahora. Bueno, Ivana siempre fue una compañera, a mí me dio una mano, siempre te recibía con una sonrisa. No tenía maldad, era una chica trabajadora, consiguió dos trabajos a la vez. Era una chica que siempre buscaba salir adelante, que tenía su sueño, y siempre trataba de hacer lo mejor posible. No era una chica que le gustara el quilombo, que hiciera algo para llamar la atención, y tampoco lo justificaría. Era un partido, nada más. No justifica el hecho. Y es terrible lo que pasó. Edu, me decías vos fuera de aire que unos minutos antes de lo que pasó con Ivana, vos también pasaste y te pasó algo parecido. ¿Cómo fue? Anteriormente, más o menos aproximadamente 10 minutos, me tiraron en un botellazo. Había pasado, estaba volviendo a mi casa. Se le llamó a la policía, se le avisó. También había llamado de vecino. Y uno no llega a entender cómo en esos 10, 15 minutos que después pasó lo de Ivana, no haya pasado un patrullero, no haya detenido a estas personas, o haya indicio de que haya un control. Estaba totalmente despejada la zona. Contame para que podamos entender quiénes estaban pasando y volviendo a la cancha ese día. Se vieron algunos videos, pero contá vos qué era lo que había. Varios hinchas apuestados en la mitad de la avenida, tiraban piedras, amenazaban. ¿Qué era lo que pasaba? Te trataban de detener el vehículo, se paraban enfrente, tenían que esquivarlo. No sabía las intenciones que tenía, si uno podía volver a casa con vía o no. Uno realmente ya no sabe lo que esperaba, porque no es justificable el hecho de violencia por un partido que están haciendo estos muchachos. Hoy no hay nadie detenido, no hay justicia. El fiscal anteriormente dijo en una nota que no había cámara, cuando está lleno de cámara eso. ¿Y cómo es posible que 48 horas después no haya una persona detenida? ¿Es buena marcha hasta el centro de justicia penal? Sí, sí, sin duda. Y vamos a hacer lo que tengamos que hacer posible para que haya justicia. Gracias. No, por favor. Luis. Excelente registro en vivo, la imagen es perfecta. De verdad, Rodríguez, esto te lo vamos a mandar. El audio es perfecto, la imagen es perfecta. Imaginémonos que estamos como en Santa Fe, ante cualquier situación. Ahí está, ahí está Rodríguez. Lo está llamando alguien, sí, sí, Rodríguez. Tenemos un minuto más. Lo que quieras. Estoy hablando fuera de aire con este señor. Vamos a pedirle que se presente. Voy a poner un auricular para que pueda escuchar el conductor en el estudio de la radio aire de Santa Fe. Sí. Hablabas con el operativo. Sí, bueno, mi nombre es Freddy, soy compañero de Ivana, amigo. Hemos compartido muchos momentos buenos y estamos acá reunidos para pedir justicia. Justicia por ella y por todo, porque lamentablemente le tocó a ella, pero mañana podría ser cualquiera. Las cámaras de seguridad están para recaudar solamente. Hay mil cámaras por todos lados, pero te cruzó un semáforo en rojo y sí, te viene la multa. Pero para esclarecer, un homicidio, hay mil vueltas y no pasa nada. Lo mismo que le comenté a Eduardo, te voy a preguntar a vos y para que la gente que te ve en Santa Fe, de otra parte de la provincia, lo entienda. Toda esta parte que estábamos ahora nosotros estaba como ocupada, controlada por pinchas o barras que al que pasaban con tarjetas le tiraban. Sí, cualquiera. Estaba la ciudad liberada. Había gente solamente en la zona rotita, donde se regresó el partido. Pero después apareció el ministro de seguridad al llenarse la boca diciendo que el operativo fue un éxito. Hermano, había una chica muerta tirada ahí. ¿De qué éxito me hablás? Es una locura todo esto. Lo único que pido es que la justicia, de una vez por todas, se ponga los pantalones largos. Basta de jueces garantistas, que los delincuentes tengan por una puerta y salen por la otra. Donde si no les toca a ellos, quedan ahí los expedientes y se cajonean. Pero cuando le toca de cerca a un familiar de ellos, se mueve cielo y tierra y ya están condenados a las 12 horas. Quiero que me disculpen, pero tengo mucha bronca, mucho odio y mucho dolor por la pérdida de una gran amiga y compañera de trabajo. Muchas gracias. Bueno, Luis, testimonios bastante claros, contundentes. Sobre quién era Ivana, por un lado, y qué es lo que pasó el último sábado, para que toda esta zona en la que estamos ahora nosotros parados hubiera sido copada directamente por grupos de barras de Newell que iban haciendo una especie de peaje turbolístico para que aquel que tenía los colores de central pudiera ser agruido. Demencial. No hay otra palabra para poder colocar en contexto lo que pasó. ¿A cuántas cuadras de la cancha de Newell pasó esto? Dos cuadras, tres cuadras, cuatro, porque el Museo Meguino está ahí al costado, atrás. Mirá, si ustedes me permiten, voy a caminar unos metros para poder mostrarles. Esto que estamos acá nosotros en este lugar es la rotonda que se llama de ingreso al Parque Independencia. A ver, permiso. Luis, a Luis, ¿qué pasa? A ver, permiso. En el medio está el estadio de Newell, y esta avenida que yo les estoy mostrando es la avenida Pellegrini. Sobre esta avenida, en el cantero central, estaban los hinchas, tuvieron algunos videos en redes sociales que fueron grabados de los edificios, apostados sobre el cantero central, tirándole piedras a los que volvían de la cancha y volvían tocando bocina. El estadio está acá a unos 200 metros. El punto donde mandaron a Ivana está a unos 800 metros. Al final de esta avenida, por unas ocho cuadras. Pero no es bajando para el río, sino que es a la inversa. No, no, no es bajando para el río. El río está lejos. O sea, esto es el centro de la ciudad. El estadio central está en la zona norte. Ivana vivía por Ovidio Lagos al sur. Es decir, ella iba simplemente a su casa. Digo esto, lo dije en la anterior salida, porque no hay animales, también por día privada. Algunos dijeron, bueno, vamos a provocar a la cancha. No, no, ella estaba a unos 600 metros de la cancha. Estaba en la puerta del estadio. No fue a provocar. No era barra. Simplemente volvía a su casa con su novio en moto, con la camiseta de central. Ni siquiera tocó bocina. Ese detalle, lo repite a sus amigos, lo repite a su novio. Y se miraba, subía hasta tocado bocina. Ni siquiera tocaba bocina. Volvía a su casa, simplemente. Qué mal, qué mal que vivimos. Qué mal que vivimos. Bueno, ¿son quemados sus restos ya en algún momento más? ¿O ya fueron despedidos? Rodri, ¿ya fueron despedidos los restos? Ahí se me cortó. Creo que se cortó el audio. Ahí se cortó el audio. Se cortó el audio. Cerramos. Por ahí por Skype. Pero por Skype y te está. Estación junto a sus compañeros cadetes al centro de justicia penal para pedirle al fiscal Gastón Ávila, que está trabajando seriamente en el caso, tenemos que decirlo, para que pueda rápidamente detener a los autores del hecho. Según nos dijo el fiscal más temprano, lo escuchábamos en aire de Santa Fe, en las cámaras de seguridad pudo detectar al menos a tres personas participando del hecho, dos de las cuales ya estarían identificadas. No detenidas, pero sí identificadas. Y a la vez el fiscal también aclaró que los tres detenidos que hubo el sábado un ratito después del hecho, yo de vuelta a la cámara, el crimen fue acá unas ocho cuadras. Tres cuadras más para acá, más para este lado, a 300 metros del hecho, la policía, la brigada motorizada detuvo a tres personas que estaban con las manos y las mochilas cargadas a doquines. O sea, es lo mismo que los que habían matado Iván. Después el fiscal pudo detectar que ellos no habían sido los autores del crimen. Y hubo un cuarto sospechoso, que durante todo el día de ayer circuló mucho en redes sociales, un video de alguien que se grababa a sí mismo, parado en el cantero central, amenazando y diciendo, ahora van a ver quién pasa tocando bocino, le voy a cagar a doquinaso. Y tenía a doquines en la mano y los mostraba en el video. Con el fiscal también dijo que ese hombre no estuvo vinculado al hecho específicamente, pero sí podemos decir, por información que conseguimos en estas horas, que ese hombre que amenazaba con parar al que pase y tirarle a doquines, es barra del club y participó, al menos en la despedida de Maxi Rodríguez, como uno de los integrantes de la seguridad en el estadio ese día. ¡No! Está infiltrada... Cada vez peor va a ser. Cada vez peor. Yo lo noto en las canchas esto. ¿Vos estuviste en el central? Yo estuve, sí, el sábado estuve en el clásico, pero más allá de esto, digo, Rodrigo... Rodrigo, Adriel Driuzzi, que es nuestro compañero, trabaja en Tice Sport y estuvo en la cancha. Sí, no, pero, Rodrigo, esto, digamos, es moneda corriente. Ya la gente de por sí sabe, digo, como lo repudio esto, ¿no? Pero esto de no vestirse con los colores, no irse con alguna ropa, digo, hasta los mismos periodistas, cuando van a una u otra cancha, tienen que tratar de evitar el rojo si vas al central o algún color amarillo o azul si vas a Newell's. Sí, hay un nivel de terrorismo o de folclore convertido en locura, pero insisto con este dato, lo hemos dicho más temprano. Además de la locura que puede haber en Argentina y en Rosario por el fútbol, había un operativo de seguridad que tenía que controlar esas cuadras y no las controló. Ahora se escuchan las bocinas, están arrancando la manifestación. Vivo, ¿eh? En vivo, exclusivo, con imagen. Y la voz de Rodrigo miró, cubriendo este hecho gravísimo en la ciudad de Rosario, uno de los móviles, de los nuevos móviles que tiene aire en la estructura periodística durante todo el día. Ahí están saliendo, Rodri, van hacia... Están todo el bullicio, salen uno atrás de otro, debe haber por lo menos 50 motos, más, mucho más de 50 motos. Están haciendo la rotonda ahí, en lo que es Pellegrini, ¿tomarán por Oroño? ¿Irán por Oroño? Van por Pellegrini hasta la calle Sarmiento, que es la que lleva directamente hasta el centro de justicia penal de Rosario, que es el lugar en el cual ya hemos salido. ¿Se acuerdan aquel lugar en el cual me sacaban cuando estaba grabando en vivo? Bueno, hasta ahí van los compañeros de Ivana a manifestarse y a pedir justicia en el mismo lugar donde está trabajando el fiscal. A ver, en esa rotonda, perdón, ¿eh? Yo porque tengo memoria. En esa rotonda, el jugador que pasaba por San Lorenzo, que jugó en Newell's, un 9 que siempre me gustó porque era muy laburante, no llevó por delante a una chica y la mató. ¿Te acordás del caso? Mauro. Mauro, el que jugó en San Lorenzo mucho tiempo. Se le terminó la carrera. Venía de Old Boys. Porque no pudo seguir, tuvo un trauma muy grande. Venía de Old Boys, pasó a... Matos. Matos. Matos, mirá, qué apellido. Mauro Matos, excelente persona y excelente jugador. En esa rotonda, creo que fue, que se cruzó una chica o él no pudo frenar o pasó rápido. Nunca se supo cómo ocurrió, pero ahí, en la rotonda de Peregrini, ahí fue Mauro Matos. Tuvo una pena de dos años de prisión después de ese accidente. Que estaba jugando en Newell's. Y después ahí se le terminó la carrera. Bueno, excelente trabajo, gran laburo, gran, gran laburo periodístico. Volvemos en un ratito. Chau, Rodríguez. Vale, hasta luego. Notable, eh. Notable. Sí, mirá, después de... Yo te voy a dar datos de Central con Newell's y decime después de esto por qué pasan las cosas también. Vos sabés que hubo una inspección antes de...